Mejorando el negocio a partir de la seguridad, se denominó la conferencia que Jorge Gómez, presidente ejecutivo, brindó en la 19ª Jornada Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el trabajo Holacet 2013, en la que participaron delegaciones de más de 12 países. Yo diría que lo más relevante es haber extirpado lo que son las causas básicas de accidentes con y sin tiempo perdido, que son las mismas. Y otra área en la cual hemos trabajado, yo diría, bastante fuerte, tiene que ver con los accidentes de alto potencial. Finalmente los accidentes de alto potencial, cuando ocurren sistemáticamente y en forma, yo diría, relativamente continua, finalmente terminan en un fatal. Ahí yo creo que ha habido un avance que ha sido significativo. La exposición estuvo basada en la experiencia de la compañía, compartiendo los avances específicos que ha tenido Coyahuasi en materia de seguridad.